Muchas gracias a todas y todos por su atención. Y en estos momentos, señoras y señores, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a la Policía de la Ciudad de México por su valentía, compromiso y voluntad de actuar, quien con la guardia en alto protege la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. Previene y contiene las violencias, reaccionando en contra de los delitos, infracciones y la delincuencia. Por lo que primeramente recibe el Policía Distinguido del mes de noviembre, Policía Segundo, con el aplauso de todas y todos ustedes, Juan Alberto Herrera González. Y la Policía Finalista, Almadelia Ramírez Gómez. Gracias. 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 reconocimiento. Gracias. 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 Reciben reconocimiento por su desempeño profesional y ético, conforme a los principios rectores de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, participando en la investigación y detención de células delictivas y objetivos prioritarios generadores de violencia, por lo que recibamos al agente Alfredo Velázquez Morales, agente Rosa Andrea Flores Tavira, agente Alejandra Alatorre Juárez, jefe de grupo Víctor Pérez López, agente Flor Beatriz Sánchez Camarillo y agente Tania Lara Trujano. «Puera相思 mink last — go!» «Puera相思 mink last — go!» Ahora reciben reconocimiento por su destacada contribución para disminuir el índice delictivo en la Ciudad de México, realizando la búsqueda y detención de sujetos generadores de violencia, de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Subinspector Mario Israel Osorio Gómez, Subinspector Marco Antonio García Gómez, Policía Deyanira Rodríguez Castro, de la Coordinación General de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales, Suboficial Ana Gabriel Moreno Romero, Suboficial Marco Antonio Saenz Vargas y Policía Mariana Flores Cerritos. A continuación, reciben con decoración al valor policial en primer orden. De la Policía Preventiva, Policía Segunda, Dulce Giovanna Flores Juárez. Policía Primero, Julio César Herrera Martínez. De la Policía Bancaria e Industrial, Policía Primera, Jaqueline Córdoba Canjai. De la Policía Bancaria e Industrial, Policía Segundo, Daniel Antonio Romero. De la Policía Auxiliar, Oficial Marta Alicia Torres Flores. Y de la Policía Auxiliar, Policía Ezequiel Velasco Aparicio. ¡Peroad! ¡Peroad la Policía De Juárez! ¡Peroad! ¡Peroad! Gracias. Y policía primero, Jorge Luis Juárez López. ¡Ya! ¡No estoy de vuelta! ¡Ya! Por el trato de derecho a vos. ¡Ya! Reciben reconocimiento por su constancia y vocación de servicio. El custodio experto, Astudillo Luna Francisco, por 35 años en el sistema penitenciario. Custodio experto, Guillermo Báez Vázquez, por 32 años en el sistema penitenciario. Custodia experta, Norma Claudia Figueroa Ibarra, 32 años de servicio en el sistema penitenciario. Custodia experta, Rocío Lucila Alejandre Guerrero, 32 años en el sistema penitenciario. Y la custodia experta, Virginia Hernández Grande, por 32 años de servicio en el sistema penitenciario. ¡Gracias! 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 los finalistas de policía de los meses de noviembre y diciembre, personal de la Policía Preventiva que obtuvo el mejor promedio en la evaluación integral para ser designado como jefa y jefe de cuadrante, así como personal de la Policía Preventiva, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial quienes se destacaron por su intervención en favor de la sociedad, reafirmando con su actuar el compromiso de las y los integrantes de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México. Asimismo recibe reconocimiento el personal policial por su destacada participación en competencias deportivas, distinguiéndose de forma ejemplar y enalteciendo el prestigio de la institución. Además el personal de la Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto y la Dirección General de Investigación de Campo, quienes en el ejercicio de la función policial han realizado acciones relevantes tendientes a resguardar y garantizar las libertades y derechos de las personas. El personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario por su habilidad y profesionalismo para detectar situaciones irregulares, previniendo la consumación de delitos contra la salud en el interior del reclusorio. El personal policial, quienes con sus acciones se han destacado de manera sobresaliente, salvaguardando la integridad de la ciudadanía y contribuyendo a combatir la delincuencia. Y por supuesto, el personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, quienes por su trabajo de gabinete y de campo, han permitido ubicar y aprender a objetivos prioritarios generadores de violencia, feminicidias, entre otros. A todas y todos ustedes, nuestro más sincero reconocimiento y por supuesto por su esmero para brindarnos una ciudad segura. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. A continuación, invitamos a las y los distinguidos miembros del Presidium sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Muy buenos días a todos, a todas. Agradezco la presencia de los consejeros y consejeras del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, por supuesto a la fiscal, bueno, por supuesto aquí a su presidente, de igual manera a la fiscal general, al presidente del Poder Judicial, a la representación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el primer comandante, igual a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional y a mis compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo me siento muy orgullosa de ustedes. Hemos logrado lo que parecía imposible. Si a mí el primer día que llegué al gobierno de la ciudad, el 6 de diciembre del 2018, cuando en el Gabinete de Seguridad, el primer gabinete, nos sentamos, hicieron el reporte y reportaron más de 10 homicidios. Si a mí ese día me hubieran dicho vamos a trabajar juntos y en cuatro años vamos a lograr que los delitos de alto impacto, todos, se reduzcan más del 50%, algunos 60%, algunos 70%, a lo mejor en ese momento hubiera dicho es difícil, parecía casi imposible. ¿Y saben qué? Lo logramos. Y falta. Falta porque la entrega al pueblo, a la ciudadanía, a la seguridad, a la construcción de la paz no es tarea de un día, de dos días, de cuatro años, es una tarea diaria. no puede uno dejar un día de hacer su trabajo, de estar pendiente, de que se hagan las cosas con consistencia, con estrategia, con planeación, con mucha honestidad, con convicción, con valentía y sobre todo que creo que es lo que caracteriza a nuestro equipo, a la Ciudad de México, es que trabajamos juntos y juntas. Tenemos un gran secretario de seguridad ciudadana, no solamente es un hombre profesional, muy valiente, sino que además es un gran líder para la corporación. Así, con su conocimiento, igual siempre tiene la delicadeza, la gentileza de hablar siempre sin soberbia a los demás. Yo quiero felicitar aquí a Omar García Jarfuch por su trabajo. Gracias. Una fiscal con su equipo, en particular aquí, como está la policía de investigación, al comandante Barocio, Almazán Barocio, siempre le decimos Barocio, pero es Almazán Barocio. Fíjense, Ernestina, una mujer que siempre se dedicó a la protección de los derechos humanos, a encabezar luchas por la justicia de distinto tipo laboral muchas veces. Y hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la verdad es la mejor fiscal que tiene nuestro país. Ernestina Godoy. Y desde aquí también al trabajo de Francisco Almazán Barocio, un aplauso que seguro anda trabajando. Y de igual manera somos la única entidad, creo, que invita al Poder Judicial a sus gabinetes de seguridad, porque con autonomía de los poderes también se hacen responsables de la construcción de la paz. Y también está en nuestro gabinete la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Consejo de Seguridad Ciudadana. Y realmente lo que hemos logrado es que no nos echemos la culpa entre nosotros. Oye, que esto pasó. No, pues es que fue fulano, no es que fue mengano, es que, fíjense, que fue la fiscalía, no es que fue la policía, no es que fueron los jueces, que a veces hay algunos jueces, pero no nos echamos la culpa entre nosotros, trabajamos en equipo, porque finalmente en equipo podemos darle resultados a la ciudadanía. Así que yo puedo decir orgullosamente que tenemos las mejores policías del país, porque hay entrega, porque hay convicción, porque hay deseo de que cada vez seamos mejores, de entregarnos más, de servicio a pueblo, de servicio a la gente. Y por eso puedo decir que en cuatro años hemos hecho historia. La policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son otras. se puede hablar de un antes y de un después. Y eso es gracias a personas, a policías como ustedes, que entregan su vida, que todos los días se levantan y a veces por encima hasta de su propia familia ponen el bienestar de los demás. son un orgullo de la Ciudad de México. Muchas gracias por su trabajo. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos este acto. El gobierno de la Ciudad de México, Ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, Ciudad innovadora y de derechos. ¡Gracias! Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Joana Flores de Grupo Acil. Doctora, sobre el tema de los policías, hace unos días surgió una polémica en redes sociales sobre el policía que, pues, ejerciendo sus facultades, mató a un ladrón en Plaza Metrópolis y se está diciendo que la Fiscalía lo quiere investigar ahora por homicidio por haber asesinado al ladrón. ¿Quieres comentar algo? Sí. Hubo mucha especulación sobre que el compañero estaba detenido. No estaba detenido, estaba primero rindiendo su declaración. Obviamente hay un plazo. Cuando abate a la persona que se le da atención médica de inmediato, el propio subsecretario se traslada a donde estaba el compañero rindiendo su declaración en la agencia del Ministerio Público. Obviamente siempre hay una carpeta de investigación abierta cuando hay uso de la fuerza para descartar que haya habido cualquier tipo de abuso policial. Pero como ustedes lo pudieron ver, pues el compañero fue ascendido de manera inmediata, estuvo en la oficina conmigo. Lo ascendimos, está bien, está recibiendo también todas las atenciones que requiere. Y evidentemente siempre hay una carpeta de investigación abierta, pero es justo para descartar que haya cualquier tipo de abuso que todo indica que no lo hubo. No es que se esté ahora persiguiendo o tratando. No, de ninguna manera. Y el mensaje, secretario, justo a los policías que están haciendo su trabajo, que sepan que van a tener finalmente el respaldo, que no es ahora hiciste esto y ahora vamos sobre ti. Por supuesto. El mensaje siempre ha sido el mismo desde esta administración, es todo el apoyo a los compañeros y compañeras de la Policía de la Ciudad de México que ejerzan sus facultades debidamente. No toleramos ningún tipo de abuso policial, ningún tipo de abuso policial ha sido tolerado, ha sido sancionado e informado debidamente con total transparencia cuando ha habido una mala actuación policial. En el caso de este compañero que tuvo una excelente actuación que salvó a otras personas que estaban, como claramente se ve en el video, que estaban siendo agredidas por otras personas, pues él logró que esta persona no lastimara a otros. El respaldo es que inmediatamente serán ascendidos y promovidos siempre que hagan un buen trabajo. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Y doctora, preguntarle, pues también sobre este caso que salió ya ayer de última hora de esta adolescente María Ángela, se aclaran varios puntos por parte de la Fiscalía, pero aunque a esta incógnita de cómo es que llega y aparece esta chica en el municipio, pues prácticamente abandonada, digo, respetando la indagatoria, pero no sé si ya le dieron alguna explicación en el Gabinete de Seguridad esta mañana y si ha tenido también contacto con, pues en este caso, el presidente municipal de Nezahualcóyotl. Sí, bueno, primero, por supuesto, qué bueno que ella está bien, yo creo que eso es lo más importante. Y la investigación que, como siempre, hace de manera profesional la Fiscalía General de Justicia, y pues tiene que seguir investigando. Hoy ella está con su familia, no me he comunicado con el presidente municipal Cerqueda, lo voy a hacer, y pues que sigue investigando para ver cómo fue, pues todo el momento desde que ella no está con su madre hasta que la encuentre. O sea, hasta ahora tampoco ustedes tienen claridad de cómo es que ella aparece, cómo la encuentra. La Fiscalía está haciendo la investigación, yo no quisiera dar la información, tiene que ser la Fiscalía, pero repito, lo bueno es que ella está bien. Y va a dar más información, digo, ahorita ya no está la fiscal, lamentablemente. Sí, pero tienen que seguir dando información mientras sigan también recabando más. Doctora, y en otro tema, el tema de senderos seguros, que ya hay muchos kilómetros que han hecho en su administración, pero lamentablemente hicimos un recorrido en uno de ellos, que usted fue a inaugurar el de Plutarco, y se nota ya un descuido, un abandono, está sucio, de hecho las rejas no sé si las roban o las cortan, están chocadas, todo el tramo desde el eje 4 hasta prácticamente municipio libre, está en malas condiciones. ¿Quién es el encargado de darle mantenimiento a estos senderos seguros que se les ha invertido? Tienen un propósito, pero están ya en algunos casos. Sí, vamos a revisar el caso de Plutarco Elías Calles. La Secretaría de Obras y Servicios, la Dirección General de Servicios Urbanos, es quien hace los senderos y le da seguimiento. A veces participa también la Dirección General de Obras Públicas, cuando hay repavimentación. Y tienen un programa de seguimiento y mantenimiento, no solamente hacen intervención. Vamos a ver en particular en este sendero cuál es la situación. La situación, justo ayer tuve reunión con Secretaría de Obras, hay un presupuesto destinado para aumentar los senderos seguros. La idea es poder llegar a mil kilómetros. Y además un presupuesto asignado para el mantenimiento de los senderos. Ok, y doctora, finalmente su evaluación a dos semanas de la Guardia Nacional en el metro. Y también, pues su comentario, ha habido también ya quejas de usuarios que les dicen que no pueden hacer ciertas cosas, los elementos de la Guardia Nacional incluso ni sentarse en ciertos lugares, que eso se entiende. Pero también se está tolerando a los vagoneros. Entonces, ¿por qué usuarios sí y vagoneros no? No es función de la Guardia, eso es una función del área de seguridad del metro. Bueno, pues el tema del control de personas que puedan vender dentro o fuera de los vagones. Estamos trabajando junto con, o está trabajando la Dirección General del Metro, estamos apoyando también la policía, la Guardia y trabajadores del metro. Para hacer una revisión mucho más minuciosa, con bitácoras muy claras de las responsabilidades de revisión de vías, de revisión de talleres, de manera preventiva. Eso es algo muy importante. Están colaborando todos, trabajadores sindicalizados, trabajadores no sindicalizados, el propio metro, la Guardia también como una presencia. Y esto ha sido muy importante, es algo que se ha venido trabajando conjuntamente. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Y al mismo tiempo la vigilancia que sigue haciendo la Guardia. Como lo he dicho, lo importante aquí es siempre dejar un metro seguro y un mejor metro. Ese es nuestro objetivo. Y para ello estamos haciendo la inversión de Línea 1, de Metro Energía, del Centro de Control. Y además estamos trabajando para mejorar las inercias que normalmente hay dentro del metro. Ustedes han oído muchas veces las inercias en compras, en todo eso, pues tienen una inercia desde que inició el metro. Entonces se está trabajando junto con Secretaría de Finanzas, el propio metro, para acelerar todas las compras y demás, para que no haya ningún problema. Y todo lo que tenga que ver con la mejoría del metro. Y aparte, el tema de seguridad y lo que hemos vivido, se están haciendo acciones preventivas, más la propia investigación que haga la Fiscalía. Y va a salir adelante el metro. Doctora, ¿esto significa que ya en estos trabajos nocturnos que hace el metro, los recorridos de vías, etc., ya también estarían acompañados de Guardia Nacional? No, la Guardia permanece en los andenes. En horario de operación del metro, entonces. Y también nocturno, y al mismo tiempo, pues mucho mayor control, junto con los trabajadores, aumentando también las visitas a las vías nocturnas, cuando no está electrificada, pues para garantizar la seguridad de igualmente los talleres, el metro, los propios trenes. Entonces, se está haciendo un trabajo conjunto, entre trabajadores, la directiva del metro, para poder prevenir cualquier problema. ¿No han manifestado inconformidad trabajadores, doctora, de que se sientan presionados por esta presencia? Pues hay algunos, pero no tienen por qué sentirse. Lo importante es la seguridad de los usuarios. Y finalmente, nada más en esto, ¿qué mensaje a la ciudadanía? Porque muchos quieren tomarles video, ellos, los guardias, no lo permiten. ¿Qué sí se puede y qué no se puede hacer en el metro? Sí, pues es lo normal, digo, no es que haya cambiado, pero sí tenemos que, por los acontecimientos que ha habido, pues tomar las precauciones que se requieren. Entonces, sigue habiendo una opinión muy, muy favorable a que esté la guardia, cerca de 80% está de acuerdo. Y lo importante, repito, es garantizar la seguridad y mejorar la operación del metro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La pregunta es de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Ahorita mencionaban mayores incentivos justamente para los policías que son reconocidos por sus acciones. ¿Contemplan aumentar los montos para los policías del mes o mejorar este tipo de premios? Tú sabes, ¿verdad, Marce? No sé cuánto, ahorita que lo diga Marcela. De todas maneras, aprovecho para decirles que este año va a haber un nuevo aumento salarial del 9%, hasta ahora pues sumado son 45% y va a haber un nuevo incremento del 9%, que es para todas las corporaciones de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, preventiva, bancaria industrial y auxiliar. Con su permiso, secretario, jefa de gobierno. Buenos días. Sí, los reconocimientos e incentivos que recibe el personal policial son de muchísimos tipos. Los que acabamos de ver, por ejemplo, el de policía del mes consta de 50 mil pesos. Cada mes también se premia a tres finalistas, que el premio es de 10 mil pesos. Aparte del Consejo Ciudadano, como bien señaló el doctor Chiprés, al ganador del policía le regala un viaje a Cancún para dos personas. Y hay diferentes otros tipos de condecoraciones, por ejemplo, por años de servicio, que también dimos en esta ocasión, por mérito social, que es cuando el personal policial hace algo en beneficio de la comunidad, por el valor policial también, que es cuando el policía pone en peligro su vida para rescatar a alguien más. Y son diferentes montos y diferentes reconocimientos que se les da. Incluso cuando son actos de investigación que son en equipo, se les da, por ejemplo, el equipo que pasó perteneciente a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que llevó a cabo todo ese equipo, una investigación y detenciones de alto impacto, a todos ellos se les da un incentivo económico. Gracias. En otro tema, 2022 fue el año menos violento en los últimos 15 años en cuanto a homicidios dolosos. Si nos pudieran detallar cómo se alcanzó este objetivo y cuáles son las metas en los próximos años, por favor. Como lo ha comentado la jefa de gobierno en otras ocasiones, no es sólo un trabajo de la policía, no es sólo un trabajo de la fiscalía. También tenemos varios programas de atención a las causas, y hablo por parte de la policía, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja con otras autoridades del gobierno de la Ciudad de México, como los compañeros de Alto al Fuego que están aquí atrás, que gracias también a la intervención ciudadana que ellos han tenido por parte de la policía y de gobierno, se ha reducido un ejemplo. Donde ellos trabajaron mucho fue en el sector Plateros, en Álvaro Obregón, que fue uno de los sectores más violentos que teníamos. Eso por una vía. La otra vía es la que trabajamos todos los días para detener y desarticular a las bandas y células delictivas que generan violencia en la Ciudad de México. Eso es una tarea de todos los días. Diario tenemos detenciones. Cuando hay homicidios, creo que también ayuda a bajarlos, que no haya impunidad, que buscamos detenerlos de manera inmediata. Y esa es una de las vías en las que estamos trabajando. El promedio 10 quedó por debajo de 2 para 2023. ¿Cuál es la meta en este caso, por favor? Nuestra meta siempre, nuestra principal meta como policía, como gobierno de la Ciudad de México, es disminuir la violencia en general. Nosotros todos los días buscamos disminuir la violencia, disminuir los delitos, sin ponernos como tal una meta numérica, porque sabemos que eso depende de muchos factores. Pero la meta concreta es disminuir la violencia en la Ciudad de México. Gracias. En otro tema, doctora, sobre María Ángela, ¿hay algún personal del gobierno de la ciudad o de la misma Fiscalía que se ha acercado a la familia para saber qué está pasando en el núcleo familiar para que ella haya tomado esta decisión de ausentarse? Sí, la Fiscalía ha estado en contacto con la familia. Inclusive ellos, antes de… nos informó la Fiscal de que antes de que se diera a conocer públicamente, hablaron con la familia y de parte de la Secretaría de las Mujeres y del gobierno de la ciudad, pues el apoyo que necesiten. Lo importante aquí es que ella está bien y que también hizo una buena investigación la Fiscalía. Gracias. Y por último, hoy en El Heraldo publicamos un tema sobre la estatua de Colón. Porque lo voy a decir, ya también venía una campaña relacionada con desaparición, secuestro. Y lo importante aquí siempre, nosotros no especulamos, nosotros investigamos. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde las instancias de gobierno y desde la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Se investiga, se da a conocer lo que es, como en todos los casos, sean de alto impacto o no mediático, siempre se hace un trabajo profesional y se da a conocer la verdad. Gracias. Y por último, en otro tema, hoy publicamos en El Heraldo un texto sobre la estatua de Colón. Pareciera que en ningún lado la quieren. Miguel Hidalgo dice que no tiene voz a las decisiones. El INA dice que ya la tienen lista, pero no han ido a recogerla en pocas palabras. ¿Qué pasa con la estatua de Colón? Sí, se está encontrando un lugar digno, se está buscando probablemente un museo. Estamos viendo eso con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se está ahí en pláticas con quienes pusieron esta imagen de las mujeres en lucha para que puedan convivir en la glorieta de Colón, junto con las miles de mujeres indígenas que han pedido que allí quede la mujer de Amahaca. ¿Hay un museo en el que encajaría esta estatua de Colón? Sí, esa es la idea. ¿Cuál serían los candidatos? Están viendo. Y junto con el INA se está definiendo y la Secretaría de Cultura Federal. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. La pregunta es de Javier Garduno, de TV Azteca. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Sabemos de la reciente detención del jefe Ocelot Gama, Carlos, quien está siendo acusado de tentativa de homicidio. Esta persona estuvo a prófuga de la justicia durante más de un año y finalmente fue capturado. ¿Es así, secretario? Es así. Primero, informar que ya no era parte de la Secretaría. Por parte de la Subsecretaría de Operación Policial pasó la información de manera inmediata cuando supimos que, bueno, de todo el incidente y que ya contaba con una orden de aprehensión, se inicia el proceso de búsqueda de esta persona por parte de nosotros, de apoyo a la familia de la víctima, que también era una compañera. Por parte de la Subsecretaría de Operación Policial pasaron la información a la maestra Marcela Figueroa, de Subsecretaría de Desarrollo Institucional, para dar de baja a esta persona. Eso fue lo primero. Ya no era mando, no era personal activo de la Secretaría. Después inicia la búsqueda de esta persona y ya fue detenido por parte de la Fiscalía General de Justicia y por parte de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Es decir que después de la denuncia en su contra por la tentativa de homicidio es cuando se da de baja? Se da de baja después de que tiene un mandamiento judicial ya. Cuando nosotros iniciamos la investigación y esta persona no se encuentra, ¿por qué? Porque todos tienen primero el derecho a defenderse, no sólo por una denuncia o por una carpeta de investigación damos de baja a los compañeros y compañeras. Hay toda una investigación de por medio y en este caso derivó en la baja y luego en su detención. Gracias, Secretario. En este caso en especial nos menciona la víctima que tenía mucho miedo porque esta persona continuaba prófuga a pesar de que ya había pasado más de un año con esta orden de aprehensión. ¿Por qué no se cumplimentó antes? Como en otras detenciones. Hay algunas detenciones, ustedes los han visto, que nos toma un día, unas horas, y hay otras detenciones que no sólo nos toma un año, que nos toma más de un año. Para la doctora Sheinbaum, por favor. Gracias. Sabemos que durante su administración ha hecho mucho énfasis sobre todo en resolver los delitos contra las mujeres y de violencia de género. En este caso, por ejemplo, en la Secretaría, si hay más elementos, mujeres, policías, que están siendo víctimas de alguno de estos delitos, ¿cuál es el mensaje que tendrían que hacer para quitarse ese miedo y poderse acercar a las autoridades para denunciar? Si recuerdan, cuando hicimos la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019, uno de los puntos, de los ejes, fue hacer esta unidad de género dentro de la policía, con dos objetivos. El primero es darle apoyo a cualquier mujer policía que sea víctima de algún acoso, abuso de distinto tipo y en particular abuso sexual. Ahí han estado trabajando, Marcela, que tiene a su cargo, les puede decir varios casos de elementos de la policía que inclusive están detenidos. Les puedo dar el caso inclusive de quien fue el director de la Policía Bancaria e Industrial. Es un caso de un elemento que inclusive trabajó conmigo en Tlalpa. Denuncia una compañera y se abre la carpeta de investigación y cero impunidad, no importa quién sea. Entonces, el mensaje a las mujeres policías es que estamos para protegerlas. Y también, mientras más elementos, mujeres, mientras más compañeras policías haya, es mejor, porque hay un ambiente de mucho mayor compañerismo entre la propia policía. Y por otro lado, quien fue premiado hoy, también es el apoyo que se da a través del programa que sacamos recientemente del asterisco 765, que ahí son mujeres y hombres policías que cuando llama a una mujer por violencia, denunciando violencia al 911, al asterisco 765, en la medida de lo posible, este equipo que ha sido capacitado llega directamente al domicilio. Muchas gracias. Finalmente, quien guste contestar, suplimos de la detención reciente del Migue, un presunto sicario o narcomenudista relacionado con el cártel de Sinaloa. ¿Qué información tienen sobre esta persona y si efectivamente era un sicario bajo las órdenes de un mando de este cártel? No lo tenemos vinculado de manera directa con el cártel. Lo que tenemos es que tuvo comunicación en algún momento y ahorita lo que él estaba haciendo era principalmente narcomenudeo, microtráfico. Él estaba introduciendo droga a alcaldías de la Ciudad de México, intentó a un centro penitenciario, había una investigación ya muy sólida con la Fiscalía y se logró la detención. Más no lo tenemos como un, digamos, un encargado o jefe de célula por parte de ese grupo, no. Muchas gracias. Gracias. La pregunta es de Kevin Ruiz, de El Universal. Buenas tardes. Secretario, preguntarle en varios temas. El primero es sobre las investigaciones que inició la Policía Cibernética por la venta de medicamentos controlados, entre ellos el clonazepam. ¿Saber si ya han identificado zonas en la capital o puntos en donde puedan adquirir este tipo de medicamentos para estos retos? Sí. Bueno, ese medicamento se puede conseguir en muchísimos lugares, no es tan complicado. Nosotros nos estamos enfocando más bien por parte de la Policía Cibernética a la prevención. Hemos estado enviando muchísima, bueno, hemos hecho mucha difusión por parte de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, si quieres comentarlo, claro, también, más para la prevención que para evitar la compra de este medicamento. Este medicamento se puede conseguir de manera, bueno, muy fácilmente. Nos estamos enfocando más en la prevención para que no lo hagan y advertir los riesgos y lo que puede suceder que en la compra del medicamento. Si quieres, Pablo, por favor. Con el permiso del mando. Sí, se empezó una campaña muy intensiva de la Policía Cibernética, también con la Policía Escolar, no sólo de difusión en redes sociales y a través de su conducto, y les agradecemos mucho, sino también en las propias escuelas de la mano de la Autoridad Educativa Federal, se ha estado difundiendo esta información. Y también la Dirección de Seguridad Escolar ha empezado a realizar patrullajes y presencia afuera de puntos donde se nos ha reportado consumo para verificar que en efecto sea. Hasta el momento no tenemos ningún caso registrado, pero seguimos trabajando en colaboración con las autoridades educativas, como menciona el secretario, sobre todo para prevenir estos eventos. ¿Nos podrían recordar dónde son, cuáles son los puntos donde han ido a hacer revisiones? En general en las escuelas y en algunos espacios públicos donde hemos tenido reportes, pero no hemos tenido identificado hasta el momento ningún tipo de consumo. ¿Se pueden saber las alcaldías de las escuelas y de…? En las 16 alcaldías se está trabajando. Muchas gracias. Secretario, también preguntarle por el tema que se dio a conocer de unos sujetos que le arrojaron un perro pitbull a una policía y lo atacó. ¿Saber cómo está la policía y si tienen identificado que estos sujetos pertenezcan a una banda? No. Con su permiso, señor secretario. Sí, fue un evento que tuvimos ahí en Monterrey, Álvaro Obregón. Fue un robo a transeúnte con violencia. Llegan los compañeros en campo, aseguran a estas personas. De hecho, hay detenidos. Uno de los detenidos tenía ahí un perro, lo suelta, muerde a una de las compañeras. Está estable. ¿Y si pertenecen a alguna banda? ¿Han cometido otro? No, robo a transeúnte. Sí, eso. Perfecto. Mis dos últimas preguntas. ¿Saber un poco si hay avances en el tema del atentado contra Ciro Gómez Leiva? Sí, tenemos avances ya gracias a las declaraciones que han rendido los detenidos en la propia Fiscalía General de Justicia, más el análisis que se hizo de todos los indicios en los 12 domicilios, de los 12 detenidos, de los vehículos asegurados, etc. Y hay avances que pronto los informaremos. ¿Algún adelanto que nos puedan dar? Pues para proteger la carpeta de investigación preferiríamos esperar. Y finalmente, doctora, hace rato señalaba que han conseguido históricamente un reforzamiento a la policía, a la policía de investigación. Preguntarle un poco si han pensado en alguna área, en cualquiera de estas dos corporaciones, que aún falte por impulsar y saber cuál podría ser. Hay que seguir trabajando. Hay áreas que evidentemente hoy son mejores que lo que recibimos, pero necesitamos que sean todavía mejores. Y lo importante aquí es que se trabaja conjuntamente. La policía de investigación la verdad es que ha tenido un cambio muy importante con la Fiscal General de Justicia al frente. Y en el caso de la policía, yo creo que una de las partes más importantes es dignificar la labor de la policía. Por supuesto, su profesionalismo, la carrera policial, el aumento salarial. Pero sobre todo es que nos sintamos parte de un equipo. Por supuesto, malos elementos también son sancionados. Pero aquí trabajamos juntos. ¿Seguirá recorriendo sectores de la policía? Sí, lo hice en el 19. Ahora estamos definiendo el recurso principalmente federal, que llega hacia qué áreas se va a orientar. Y de la Fiscalía, el Tribunal, la Secretaría. Y una parte pues tiene que ser también la mejora de los sectores. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos la próxima pregunta de Adrián Jiménez de MBS Noticias. Hola doctora, buenos días. Preguntarle en el tema del metro. Ayer se difundieron algunas imágenes en un noticiario nocturno respecto a denuncias de trabajadores que lo hacen. Pues prácticamente nuevamente hacen esta denuncia, que prácticamente lo hacen a ciegas o con una comunicación deficiente. Nos hablaba ya de que hay recursos. ¿Hay posibilidad de que haya corrupción y que se esté analizando este tema en el metro, por el cual no haya estas refacciones que denuncian los trabajadores? Sí. A lo que estamos haciendo, eso desde el principio de año, de hecho es algo que estamos haciendo en varias áreas. Por ejemplo, en Secretaría de Salud, ustedes saben que en el caso de la Ciudad de México firmamos en su momento el convenio con Insabi. Ahora, en algún momento del año pasaremos a IMSS-Bienestar. Pero estamos mejorando todo el proceso de distribución, de compra y distribución de medicamentos. Nuestro objetivo pues es que haya 100% de medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Que muchas veces no llegan por inercias, no necesariamente por corrupción, sino inercia en la manera en que se compra. En este caso pues el vínculo entre gobierno federal, gobierno de la ciudad. Ahí yo tengo reuniones semanales junto con Insabi en este momento y IMSS-Bienestar para que todo eso se mejore los procesos. Y en el caso del metro ya lo habíamos determinado previamente. Poder generar mejores condiciones para que la compra, muchas veces la compra se hace mucho más tarde por... No necesariamente que haya un problema de corrupción. Si lo hay pues que la Contraloría lo determine o si se encuentra pues por supuesto tiene que ser sancionado. Pero muchas veces tiene que ver con inercias en la administración que se tienen que romper. Entonces desde el año pasado lo iniciamos y ahora lo vamos a fortalecer. Además de todas las acciones preventivas conjuntas entre trabajadores, la propia directiva del metro y hoy por supuesto la policía y la Guardia Nacional. Doctora, ¿qué es lo que ha pasado? Porque estas denuncias pues no son recientes. También los trabajadores pegaron desde hace varios meses estas denuncias. ¿Qué es lo que está sucediendo además de esto que nos señala de esta mejora del sistema? Los trabajadores no tienen la suficiente información. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estas denuncias siguen, se mantienen a lo largo del tiempo. Y lo que usted nos comenta es que se está agilizando digamos este trámite burocrático. Pero las denuncias pues vienen desde hace mucho tiempo. Sí, a ver, ahí vamos a determinar cada tema, cada cosa en su lugar. Número uno, estamos haciendo una inversión histórica en el metro. Porque a veces parece que eso no se toma en cuenta. Y hay que difundirlo y hay que decirlo todas las veces en donde estemos. La inversión en la nueva línea uno es histórica, son 37 mil millones de pesos. Que van a ser una línea completamente nueva. 29 trenes, se sacó todo lo que había en el túnel en esta primera fase, después era la segunda. Nuevas vías, nuevo balasto, nuevo sistema de comunicación, etcétera, etcétera. Es una nueva línea uno. Repito, es una nueva línea uno del metro, la más antigua. 37 mil millones de pesos de inversión. Es decir, no es que el gobierno de la ciudad no esté invirtiendo en el metro. Todo lo contrario. Estamos haciendo una inversión histórica en el metro. El programa o el proyecto Metro Energía. Transformadores muy viejos, líneas de conducción muy viejas, un voltaje que ya no se usa en ningún lugar del mundo, de alimentación. Y es un cambio total. Una nueva línea de transmisión del kilómetro cero a delicias, nuevos transformadores, una nueva subestación eléctrica, kilómetros y kilómetros de cableado nuevo, que ya está en proceso de funcionamiento. Y además viene todavía un cambio de las subestaciones de rectificación de la línea uno. Es una inversión de cuatro mil quinientos millones de pesos. Después el nuevo centro de control de la línea uno a la línea seis. Más otras acciones que se han venido haciendo, como algunas escaleras eléctricas. Y este año ya estaba programado la intervención de las escaleras eléctricas de la línea siete. Entonces, no es que el gobierno no esté interviniendo en el metro. Estamos haciendo una inversión muy importante. Si hay carencias en algunos lugares, pues evidentemente tienen que solucionarse con una mejora de la distribución de los recursos en el metro. Y ya lo hemos dicho, si es necesario más recursos, pues vamos a hacer una austeridad mayor en la ciudad para que el metro los tenga. Esa es una parte. La otra parte son acontecimientos que han venido ocurriendo en donde está interviniendo la fiscalía y que tiene que decir qué es lo que ha ocurrido. Porque de acuerdo con los técnicos del metro son episodios atípicos, muchos de ellos en donde hay intervención. Entonces, son dos cosas distintas. Y a los trabajadores del metro ese es el mensaje, que vamos a dejar, como dije, un mejor metro del que recibimos. Entonces, su administración definitivamente, digamos, en estos momentos no ve corrupción en el metro por la cual hay... La corrupción tiene que encontrarla la Contraloría. Y si en este proceso de mejora de los procesos se encuentra que ha habido algo de corrupción, pues evidentemente hay que atenderlo. Lo que nos interesa a nosotros es la mejora del metro. Y hemos estado invirtiendo desde el primer momento y vamos a seguir trabajando en ello. Y estamos haciendo un trabajo de prevención para evitar que haya estos episodios que hemos llamado atípicos, fuera de lo normal, que no habían ocurrido previamente. ¿Estos testimonios entonces sí son reales los testimonios que están dando los trabajadores? Ya no quiero yo hablar sobre un documento o un documental. Lo más importante para nosotros es lo que he dicho. Y al mismo tiempo que no se deje de lado, pues, la propia investigación de la Fiscalía. Una última pregunta, doctora. ¿Ha habido diversas reacciones alrededor del tema del presunto plagio? Te lo digo porque en todo esto, también lo voy a decir como el tema de que venía el tema de las jovencitas. Hay una idea, primero, de que no estamos diciendo la verdad. Y sí la estamos diciendo. Nosotros no mentimos. Y hacemos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho y como lo hemos seguido haciendo. Segundo, de que no hay capacidad en la jefa de gobierno. Sí hay capacidad en la jefa de gobierno. Y tenemos un gran equipo. Y la mejor demostración es lo que hemos hecho en seguridad en la ciudad. Con dedicatoria aquí en este mensaje, doctora. Aquí en este... Oídos, que lo quieran escuchar. Y tercero, vamos a dejar un mejor metro del que recibimos. Porque ese fue nuestro compromiso desde el primer momento. Y lo vamos a cumplir. Y finalmente le hacía esta pregunta. Y que la Fiscalía haga sus investigaciones, como lo hizo en el caso de María Ángela, como lo ha hecho en otros casos, como lo ha hecho en casos que son muy... Que salen en los medios de comunicación y casos que no salen en los medios de comunicación que se les da la misma importancia. Preguntarles su opinión respecto a este presunto plagio. Diversas voces han pronunciado, entre ellas la del presidente López Obrador. Usted decía que se busca desde la 4T hacer una transformación en el poder judicial. Celebraba la llegada de una mujer a la presencia de la Suprema Corte. En este proceso que la 4T busca para cambiar el poder, transformar el poder judicial, este tema del presunto plagio de la ministra Yasmina Esquivel no mancha, no entorpece este proceso que ustedes buscan. No, tiene que determinen las autoridades. No me corresponde a mí. Le corresponde a la UNAM principalmente. Determinar el caso de la ministra Yasmina, es a ellos a quienes corresponde. Y ahí tiene que definirse. Nosotros no tenemos elementos, no somos los que debemos de pronunciarnos en ese sentido, sino que son las autoridades correspondientes. Lo cierto es, y lo he dicho en muchas ocasiones, para nosotros, pues evidentemente nos da gusto cuando una mujer llega a un puesto donde no había habido mujeres. Eso ayuda a la democracia en el país. Pero también para nosotros hay proyectos. Ahora que menciona este tema de que está en el terreno de la UNAM, el presidente hacía referencia a que el rector Enrique Graue decía puro choro mareador alrededor de este tema, ¿coincide con la postura del presidente López Obrador? ¿Quieren confrontarme ahí con uno o con otro? Ya, ya opine. No, no es confrontación, doctora, es su opinión, porque muchas veces coincide con la opinión del presidente. La UNAM tiene que resolverlo. La UNAM tiene que resolverlo. Gracias. Concluyemos sesión de preguntas y respuestas. Sí, adelante, Alejandro. La Suprema Corte informó que desechó estas nuevas controversias constitucionales que presentaron alcaldes por la ley de publicidad exterior. ¿Qué opinión le merece nada más este tema, doctora? Pues me parece bien. Nos dan la razón. Pero, ¿qué pasa entonces con la publicidad exterior? Es una cuestión que controla el gobierno central. ¿Cuál es la situación ahí? A ver, lo que se planteó es la nueva ley de publicidad exterior, en donde hay atribuciones fundamentalmente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y eso es lo que se está planteando. Y la otra que es muy importante, la ciudad tiene su propia constitución, y hay una sala en el Tribunal Superior de Justicia para controversias con la constitución de la Ciudad de México. Entonces, antes de ir a la Suprema Corte de Justicia, en cualquier caso, pues tienen que ir a la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Vamos a darle la semana que entra un informe de nuevo. Pero tenemos con dos minutos cinco, ¿verdad? Es que ese dato que dimos en la mañanera... ...fue el promedio de diciembre de 2022. Lo que vamos a dar ahora, la próxima semana, es el promedio anual, que es muy distinto. De hecho, es bastante menor que 2.5. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la suma de los delitos del 2022 comparado con el 20 y los años previos. Gracias. Gracias. Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts, compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.